Unámonos a este rito con nuestra oración. Dios, Dios nuestro, protector de todos los que creen en ti, bendice este óleo y concede sabiduría y fortaleza a quienes van a ser ungidos con él en preparación para su bautismo. De esta manera, el obispo de la diócesis de San Isidro de L. General, Monseñor Gabriel Enrique Montero, llevó a cabo la bendición de los santos óleos, como el de los catecúmenos que se utiliza para el bautismo, la confirmación y para el orden sacerdotal. Consagra la persona a Dios y el óleo que se usa en la unción de los enfermos. Usualmente se bendicen entre 5 y 6 litros, ya que se requieren para las 26 parroquias de la diócesis. Asimismo, en esta eucaristía se incluye el rito de la renovación de las promesas sacerdotales. Estamos celebrando una fiesta muy importante, muy especial, que es la que se celebra generalmente el jueves por la mañana, la llamada Misa Crismal. Y claro, cómo no hacer memoria con todos los sacerdotes de la diócesis y en fin, todo este pueblo de Dios que hoy nos acompaña, cómo no hacer memoria de aquella gran celebración del Jueves Santo y de aquella institución maravillosa que merece especial atención y especial agradecimiento, que es la triple institución que el Señor nos dejó y que celebraremos desde luego el Jueves Santo en la tarde. El Obispo también hizo un llamado a los presbíteros. A ustedes, sacerdotes del pueblo santo de Dios, esa gran misión que Él nos dejó, cómo cumplirla, cómo cumplirla lo mejor posible. ¿O es que somos sacerdotes nada más por una especie de lujo? ¿O es que somos sacerdotes nada más por una especie de privilegio y nada más? ¿O es que somos sacerdotes nada más para que otros nos rindan homenaje? ¿O somos sacerdotes como lo fue Jesucristo para servir a los demás, para ponerse al pie de los demás a lavar sus pies, como bien lo sabemos, a convertirse en siervo? Asimismo, Monseñor indicó que la población tiene que reflexionar durante esta semana. La vida de una diócesis concreta como esta, o de cualquier comunidad cristiana, tenemos que reconocer que en muchas cosas hemos sido fieles a nuestra misión y tratamos de serlo. Yo creo que todos nosotros estamos conscientes de la realidad dolorosa y terrible que tienen que padecer los pobres de la tierra. Algunos de los cuales los tenemos por aquí cerquita y otros quizá más lejos, hasta incluso en otras naciones. Pero los pobres de la tierra son la inmensa mayoría de los pobladores de la humanidad. Y esas son personas concretas que están viviendo realidades muy concretas y muy duras. Usted puede observar la transmisión completa de la misa Crismal este jueves santo a partir de las 10 de la mañana. ¡Gracias!